Las carreteras de nuestro municipio evidencian todas las mañanas los entrenamientos de los corredores más pequeños, las semillas del Club de Ciclismo Rigoberto Urán, que día a día trabajan arduamente para crecer como deportistas y más importante aún, como personas. Nos hemos estado entrenando bastante para la carrera acá en Urrao, juiciosos, agradeciéndole al profe Alonso que nos ha ayudado mucho en la preparación. Todos los días monta bicicleta, se entretiene y también coge fuerza en los pies, ganar las carreras y ser un profesional. De la mano del entrenador aprovechan cada escenario deportivo. Tiempos como las vacaciones para ponerse a punto y claro, disfrutar del deporte que más les gusta. No importa que a veces haya que dejar por momentos a los amigos, la familia, incluso las demás actividades. Me gusta mucho empezar con los infantiles, llevar un proceso de preparación con ellos, enseñarles desde pequeños a manejar su bicicleta, no solo que es correr, sino que tengan su agilidad. Manejamos todo ese proceso, dándole gracias también a Álvaro Salazar, el coordinador del liceo, que nos permite estar entrenando en el velódromo. Los avances que los ciclistas han obtenido mediante esta disciplina, les han permitido mantener el protagonismo en las distintas competencias, algunas locales y otras como las que se acercan con participación departamental. En los chequeos estuvimos en Bolombolo, en la categoría sub-23 quedamos 1 y 2, en la prejuvenil quedamos terceros, cuartos y ya en los infantiles quedamos cuarto y quinto. Y ya la idea es seguir preparando, no había mucha carrera por el proceso de ley de garantías, pero ya después de estas elecciones ya se vienen todas las carreras acumuladas. Pero la idea es formarlos como deportistas y como personas, que sean chicos de bien, que no estén por ahí en la calle, sabemos que hoy en día pues la calle es una perdición y la idea ya lo tienen carriladito. Para ser parte del Club de Ciclismo Rigoberto Urán, solo debe tomarse la decisión, claro, y tener como principal requisito la disciplina, la misma que los llevará a ser exitosos sobre la bicicleta o con los pies sobre la tierra. ¡Gracias!